Calificaremos y comentaremos la premiere de la nueva película de Netflix, The Great Men, que son tres actores súper reconocidos y vamos a ver quién vistió mejor. El primer Robin Hood, que trae el mismo cabello para la película de Barbie, trae un saco color rojo, corbata medio tiro, lofre y calcitas blancas, para los que dicen que no se puede ver bien esta combinación, es un ejemplo, pero me dio una vibra como si fuera un empleado de los noventas en los cinemas de Estados Unidos. Con Chris Evans está utilizando todo en tonales grises, no soy muy fan de utilizar este tipo de chalecos, pero se ve muy bien, los accesorios en el punto del cabello también, pero lo que más me voló la cabeza son estos lofers con calcetas grises que me puede llevar a otro mundo. Con Ringing Page se ve bien, seguro, en completamente negro, los accesorios en el punto, nada exagerado, pero los dos actores anteriores lo pacaron por completo. Y en mis historias de Instagram les pregunté cuál de los tres hombres se vestía mejor y definitivamente estoy de acuerdo con ustedes, Chris Evans se ve mejor.